Y vamos a seguir hablando con otros texturianos, Antonio Bravo. Antonio Bravo no nació aquí, pero bueno, con toda la romería no se pierde una, guitarra en mano, entre otras cosas. Y lleva ya muchos años con nosotros, afortunadamente. La mujer, el cuñado, Aurora, etcétera, etcétera. También le queremos preguntar, con vuestro permiso, queridos televidentes, ¿qué le parece y qué dimensión puede tener esto que aquí, en este patio, tan acogedor por lo antiguo, puede tener esta asociación? Pues yo diría que si con toda la ilusión que se pone, se consigue la mitad de esa ilusión, yo creo que se pueden conseguir muy buenas cosas. Porque yo veo a Enrique muy puesto en la materia, un tío, evidentemente, artista, porque es el artista. Nosotros somos menos artistas, evidentemente. Pero bueno, yo pienso que puede resultar una cosa preciosa si se lleva a conseguir todo lo que se pretende. Ya no solamente pintura, arquitecto, cualquier cosa que se dice de artista tal, sino a lo mejor puede ser una jornada de culinaria, por ejemplo, que también hay verdadera artista, gente haciendo de comer, o, por ejemplo, como diría yo, haciendo una jornada de juegos matemáticos, por ejemplo, a los chavales del centro, que hay dos o tres centros por aquí, se le puede preparar una serie de cosas para que los niños funcionen y trabajen y piensen, que también es bueno. Yo creo que se pueden conseguir muy buenas cosas, muy buenas cosas, porque la preparación va a ser exhaustiva, y creo que es bastante bueno. Enrique, tú estás, por lo menos la guitarra de una manera más corta y bien. La guitarra, la guitarra, bueno, eso, pero yo no soy artista. Mi padre era pintor, curiosamente mi padre era pintor, sí. Entonces, yo llevo posiblemente algo de artista en la sangre, pero no lo soy. Yo la guitarra, la mamporreo, yo lo que hago es acompañar, simplemente. Pero bueno, para pasar un ratito siempre es bueno. Lo que sí está claro es que quiero ayudar, quiero participar en este proyecto, porque me parece totalmente ilusionante. Cuando me lo comentó Enrique hace un tiempo, pues le dije que contase conmigo con toda mi dedicación, y evidentemente espero que resulte una cosa muy positiva y muy buena para Churriana. Enrique, pienso, porque la verdad es que no tenemos guión, y igual tú quieres comentar algunas otras cosas que yo no te he preguntado, pero como los micrófonos tuyos, aprovecha la ocasión para informar a nuestros televidentes. Sí, hombre, pues informo lo que me ha comentado el compañero, que es muy importante, que nuestro lema es vive el arte. El arte vive y vive el arte. Que viviéndolo, como tú muy bien has dicho, se vive mejor, y daba gran placer. Y que, y al vivir el arte, digamos que el museo quiere estar en la vida diaria o cotidiana de toda Churriana, en sus fiestas, en sus actividades, en la Semana Santa, y una de las características del museo es que va a proyectar imagen por la noche, va a tener una imagen, va a estar abierta, la biblioteca es como si estuviera abierta y va a tener una, en las vidrieras o en los cristales, va a proyectar imágenes de lo que se está haciendo en el museo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, si es en la Semana Santa, por lo menos se hacen... Pero, espérate, espérate, aunque esté la biblioteca cerrada... Aunque esté la biblioteca cerrada... Es que puede que haya alguno que diga, hombre, está abierta la estrella Margo, ahí voy, a ver el periódico. Está cerrada, pero con un programado que vas a comprar... Y se proyecta sobre esa vidriera que hay que se ve desde fuera. Se ve desde fuera. Que es una biblioteca, pero con vida a las 24 horas. Con esas proyecciones, pues te parece poco. Sí, sí. Se cerrará porque no se puede... Hay que economizar ahí tampoco las horas que la gente no se despierta. Sí, no, claro. Pero ahí dará su puntillo, ¿no? Pues nada, pues estupendo. Y, hombre, decide que, hombre, que estamos recibiendo colaboración de las diferentes instituciones, tanto del Ayuntamiento, de la Concejalía de Cultura, estoy... Junta de Distrito, la Junta de Distrito. Queremos que haya mejor colaboración, pero la estamos recibiendo, ¿no? Vamos a tener una reunión con Educación del Ayuntamiento. También Consejería, Educación y Cultura, que van unidos. También tenemos una reunión en septiembre y también están interesados en el proyecto, ¿no? Y se va a ofertar a todos los centros de Málaga, ¿no? Y también trabajamos con la universidad y con el grupo de investigación informática e historia. O sea que tenemos un ámbito cultural muy amplio. Pero, Enrique, ¿y cómo vuestros tentáculos, si lleváis tres días por mañana, cuatro, tenía tantos contactos. Esto me queda maravillado, vamos. Este proyecto lleva desde diciembre. ¿Desde diciembre? Desde diciembre se entregó en el Ayuntamiento. A mediados de diciembre o por ahí. Y entonces ha ido, bueno, y hay más porque queremos que los comercios ayuden en diferentes entidades y porque hay instalaciones, hay muchos montajes, ¿no? No, me parece fenomenal. Y entonces, a partir de esta tarde, Churriana para mí, porque esto va a llevar a buen fin, es aún más joya de Málaga. Necesitamos toda aquella persona, un grupo, que desarrolle una actividad artística en el más amplio sentido de la palabra. Baile, música, gastronomía, artes plásticas, desde luego, esculturas, cualquier disciplina, todo se puede entender como arte. Entonces, todo aquel que tenga un interés, pues puede mandar un e-mail a la página museovivo.mivo.gmail.com Y también, estoy disponiendo el teléfono, el 697-22-62-31. Y sin vosotros no somos nada. Pero como ya han dicho aquí mis compañeros, y contamos con pedagogos, con gente profesional que su inquietud es la cultura, la educación, pues esto va a ir sobre ruedas. Y vamos a disfrutar nosotros y espero que vosotros. Un pueblo oculto puede con todo lo que le venga encima, pienso, queridos televidentes, si en el año 1936 en este país hubiese habido cultura, pero ojo, cultura en el pueblo en general, hubieran dialogado nuestros antepasados y no se hubieran metido mano, por favor, a los gobiernos. que cuando gobernáis no estáis gobernando, sois administradores. No invertís en cultura y en sanidad buscando un provecho. No creáis tampoco que si ese dinero se da, se pierde, no. Eso al cabo de muchos años revierte en un país culto y preparado que puede con todo lo que le eche. Edición. Edición.